Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Ya esta numerosa afluencia indica el interés del tema y del conferenciante de esta tarde, el Cardenal José Tolentino Bendoza, a quien agradezco muy sinceramente que aceptara la invitación de nuestra Facultad de Teología de San Esteban. Un saludo particular a don Carlos, obispo de Salamanca, al prior provincial de los dominicos y vicegran canciller de la Facultad, Fray Jesús Díaz Ariego, también a la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca y al decano de su Facultad de Derecho Canónico. Igualmente a los profesores, frailes, trabajadores, alumnos y alumnas de la Facultad y a los amigos de las conversaciones de San Esteban que este martes 28 de enero coinciden con la fiesta de Santo Tomás de Aquino. De ahí que buscáramos para tanta fiesta un conferenciante especial. El Cardenal José Tolentino es nacido en Madeira, Portugal, ordenado sacerdote en 1990. Después de estudiar en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, se doctoró en Teología Bíblica por la Universidad Católica Portuguesa, de la que ha sido vicerrector, además de profesor y decano de su Facultad de Teología y profesor invitado en varias universidades en Brasil. También han desempeñado trabajo pastoral en parroquias y en la pastoral universitaria y ha sido el primer director del Secretariado de Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Portuguesa. En el año 2018 es nombrado arzobispo responsable del Archivo y Biblioteca del Vaticano y en octubre de 2019 proclamado cardenal por el Papa Francisco. Reconocido como poeta, escritor, ensayista y articulista, sus libros han sido también traducidos al español, entre los que destacan El ojo de la sed, precisamente los ejercicios espirituales que dirigió al Papa y a la Curia, la construcción de Jesús, el Hipopótamo de Dios, hacia una espiritualidad de los sentidos, pequeña teología de la lentitud y muchos otros. Amigo de los dominicos portugueses y de las dominicas, que me han dicho que es una persona que crea puentes, puentes o vías, como las de Santo Tomás de Aquino, para unir fe y razón los distintos saberes y la teología, la naturaleza y la gracia, lo cultural, artístico y la espiritualidad cristiana. El tema de las conversaciones de San Esteban de este año lleva por título Pensando nuestro futuro, el futuro de la sociedad digital y del medio rural, de la educación y del planeta, de la justicia y los pobres de la Iglesia. Esta tarde miramos hacia el futuro de la espiritualidad, ¿O qué espiritualidad puede ser significativa para los tiempos que vienen? Muchas gracias, mucho obrigado, Cardenal José Tolentino, por ayudarnos a vislumbrar algunos de los puentes culturales y espirituales hacia el futuro. Buenas tardes, empiezo por saludar al señor Obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, el carísimo Padre Provincial, Jesús Díaz Sariego, el presidente de la Facultad, el presidente de la Facultad, Padre Javier Carvalho, los profesores, alumnos de la Facultad y de la Escuela de Teología, todos los amigos, la magnífica rectora de la Universidad de Salamanca, y todos vos en este momento de reflexión sobre el futuro de la espiritualidad. Pensar hoy una espiritualidad para el futuro es en gran medida un tema a contracorriente. Y, extrañamente, la principal resistencia que la cultura actual ofrece no es al término de espiritualidad. En esta propuesta, lo más incierto y que actualmente genera un mayor número de divisiones es quizás lo representado por la palabra futuro. Me asaltan los versos de un poema de Julio Cortázar que precisamente se titula El Futuro y que dicen lo siguiente Sé muy bien que no estarás No estarás en la calle En el murmullo que brota de la noche Ni en el gesto de elegir Ni en la sonrisa Ni en los libros Ni en el hasta mañana Sé muy bien que no estarás No estarás en mis sueños En el destino original de mis palabras ¿De dónde proviene esta percepción antecipada de desacuerdo con el futuro? ¿De dónde proviene este tipo de incertidumbre y fatiga que contamina el presente de nuestras sociedades? De las muchas razones que se podrían aducir Destaco brevemente dos La primera es que nuestra civilización aún no ha resuelto su propia herida cuando da cuenta de su pasado reciente Por ejemplo, en uno de los libros más famosos de la periodista biologusa que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2015 El punto de partida es la inquietante afirmación del escritor Alexander Green quien argumentó en la primera veintena del siglo XX que el futuro ha escrito Alexander Green escribió Alexander Green que el futuro se ha movido de dónde debería estar La periodista bielorrusa añade Han pasado cien años desde que se pronunció esta frase Y de nuevo el futuro no está en su lugar Su tesis es que herederos de los múltiples escombros del século pasado Vivimos ahora Lo que él llama Un tiempo de segunda mano La representación del futuro sería la de un nuevo tiempo de prima mano Pero nuestro presente como tal elegió ser un tiempo de segunda mano De hecho Una reflexión preliminar necesaria se refiere al reconocimiento de las sucesivas crisis que nos han llevado a este punto La crisis de las ideologías La crisis de la interpretación de la naturaleza Incluso de la naturaleza humana Vista no como un absoluto estable Sino como un proceso dependiente de diversas interacciones La interacción con la cultura Con el deseo individual Con las tendencias de los regímenes vigentes La crisis de la razón científica La crisis del conocimiento humano En su relación con la verdad La crisis del antropocentrismo El agravamiento de la crisis ambiental La crisis de la ética normativa Otra razón es que mirando hoy al futuro A menudo esto se presenta como una distopía Una utopía a la inversa El desarrollo masivo de la inteligencia artificial La compactación de nuestra biografía A un algoritmo Una globalización internacional asimétrica y desregulada El florecimiento de formas de control Que reducen al ser humano A un batallón de consumidores Esparzan tantas dudas Y una ansiedad latente El discurso que hace Una apología del anunciado triunfo De la tecnología Garantiza que ésta liberará al hombre Para que pueda dedicarse a otras tareas Pueda respirar creativamente Pueda finalmente cultivar dimensiones Retresadas de su humanidad Eso es cierto Por supuesto Pero no es toda la verdad Basta pensar En como la parafernalia digital Por ejemplo Nos ha sumido cada vez más En un estado de servidumbre voluntaria Sin horarios Sin discontinuidades espaciales Sin excepciones El filósofo italiano Mauricio Ferraris Escribió recientemente Que la vibración O tono de llamada del móvil Se ha convertido En una llamada A la movilización total Que nos agarra Que nos agarra de los pelos A cualquier hora del día O de la noche Y hace de la humanidad Un ejército bien comandado Estamos más conectados Y por lo tanto Más condicionados Pero ya no estamos unidos De hecho Uno de los indicadores Que crece Es la soledad Pueden compararse Cualitativamente Las nuevas sociedades digitales Muy inmediatas Con las construidas en presencia Durante mucho tiempo Son preguntas Que crecen En un momento En que el número De firmas De los dispositivos móviles Ya supera El de la población mundial Un hecho Inimaginable Hasta hace poco Sin olvidar Las situaciones De emergencia ecológica Y climática Que nos acompañará Y ante la cual Aún estamos Luchando Por tomar Una primera Una primera Consciencia Entonces ¿Qué significa Hablar De una espiritualidad Para el futuro Cuando estas nubes De incertidumbre Se condesan En el horizonte Con toda Con toda Modestia Me atrevo A proponer Cinco Líneas De profundización Fundamentadas En la lectura Del Evangelio En elementos De la tradición Y de la cultura Y utilizando La enseñanza Profética Del Papa Francisco Primera línea Una espiritualidad Que parte De una Experiencia De relación Con Dios El filósofo Y rabino Martin Buber Lleno De una Sabiduría Inmersa En la Biblia Recordó Que la vida Que la vida Del ser humano No puede Limitarse Solo Al ámbito De los verbos Transitivos Lo que hago Lo que compro Lo que como Los verbos Transitivos Nos inscriben En el dominio Del ello Pero La verdad Es que eso No es Suficiente Necesitamos Un tú Eso Es algo Que poseemos Por el contrario Los que dicen Tú No poseen Nada De hecho No poseen Nada Simplemente Permanecen En relación Y la relación Es nuestro principio Antropológico Y espiritual Certamente No Por casualidad Simón Vey Propuso Como traducción Del principio Del evangelio De Juan En el principio Era El logos Con esta frase En el principio Era La relación Lo más fácil Es ver a Dios Desde fuera Dios 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 grande Transcendente Poderoso Liberador Pero siempre Observado Desde fuera El giro Que introduce Jesús De Nazaret Es considerar A Dios Desde dentro Jesús Se presenta Como El hijo De Dios Y la relación Que tiene Con Dios Es una relación Filial Es decir Jesús Viene A decir A revelar Que Dios Lo impregna Profundamente Hasta el punto De que Es hijo Y se descubre A sí mismo Como tal Fíjense Fíjense En la Intensidad Del testimonio Que da Jesús Filipe Le dijo Señor Muéstranos Al Padre Y eso Nos basta Jesús Le dijo Tanto tiempo Hace Que estoy Contigo Y no me Conoces Filipe El que me Ve a mí Ve al Padre Como Se dice Se dice Entonces Muéstranos Al Padre No crees Que yo estoy En el Padre Y el Padre Está en mí Las cosas Que os digo No las manifesto Por mí mismo Es el Padre Quien estando En mí Realiza Sus obras Creedme Yo estoy En el Padre Y el Padre Está en mí No No es Solo Un conocimiento Especial Que Jesús Provee De Dios Él no es Un profeta Un legislador O un intermediario Es otra cosa Dios Es su Padre Su Imago La fuente Extraordinaria E íntima Que plasma Ilumina La creatividad Mesiánica De sus palabras Y restos En cierto modo El programa De Jesús Es esta filiación Esta integración Filial En él Todo Estaba Marcado Por esta Conciencia De su filiación Y realmente Podía llamar A Dios Abba No por una Dependencia Infantil Sino por un Ejercicio Maduro Y probado De la relación Filial Quizás Nuestro Cristianismo Contemporáneo Tiene que tomar Más en serio Escuchar Mejor El sentimiento Generalizado De orfandad Este vacío De paternidad Que existe Hoy En el corazón Del hombre Como resultado De la cultura Moderna Que se pensaba Que era un proyecto De demolición Sistemática De la figura Del padre La figura Del padre Necesita Ser Recuperada También En el campo De la Espiritualidad No No hay Experiencia Cristiana Sin Descubrir Al padre San Pablo Escribe No habéis Recebido Un espíritu Que os esclavize Y os lene De nuevo De temor Sino que habéis Recebido Un espíritu Que os hace Hijos Hijos El conocimiento De Dios Como padre Solo puede ser Un conocimiento Vivido Profundamente Vivencial Algo sensible Que nos haga Participar En algo Absoluto Pero No basta Rehabilitar Simbólicamente La paternidad Si queremos Acompañar El giro Que Jesús Propone En el Conocimiento De Dios Debemos También Atrevernos A purificar Críticamente Ciertas Imágenes Paternas A menudo Nuestra Dificultad En relación Con Dios Surge De los Malentendidos Que la resonancia De la figura Paterna Aún Despierta En nosotros Por ejemplo Uno De los Clásicos De la Literatura Europea Es La carta Al padre De Franz Kafka Es un Libelo De acusación Y de culpa Que refleja El desgajo Del proceso Interior En el Que vivió Kafka Creció A la sombra De su Padre Pero Llevando Este terrible Nudo Por mucho Que lo hiciera Nunca Correspondería A sus Exigencias El comienzo De la Carta Habla Bien Del drama Que esto Causa Querido Papá Dice Kafka Hace poco Me preguntaste Por qué Afirmo Tener Miedo De ti No sabía Como siempre Que responderte En parte Por mi Miedo A ti En parte Porque hay Tantos Detalles Que justifican Este miedo Que no pude Reunirlos Todos A la hora De hablar Y si trato De responderte Aquí por escrito Todavía Será Incompleto Porque incluso En el acto De escribir El miedo Y sus Consecuencias Me dejan Perturbado Ante ti Ahora bien No No es raro Encontrar Incluso En los cristianos Una representación De un Dios Muy similar Al inalcanzable Insatisfecho Padre de Kafka Parece Que no importa Lo que hagamos O intentemos Nunca Recibimos La mirada Benevolente De Dios Todo En los otros Es Insuficiente Imperfecto Sin importancia Para él El anuncio Cristiano No es El de un Dios Tal Que reparte Su amor Con una Persimonia Inflexible Sino Que es El de un Dios Rico En misericordia La primera carta De Juan Dice En esto Consiste el amor No somos Nosotros Los que hemos Amado A Dios Sino Que es Él Que nos ha Amado El primero Segunda Segunda Línea Una espiritualidad Que ayuda A reconstruir La gramática De lo humano Nosotros Intelectualizamos Demasiado La fe Hemos Construido Un Admirable Castillo De Administraciones No es Casualidad Que la Teología De los Últimos Siglos Se haya Ocupado Durante Tanto Tiempo De debatir Los interrogantes Planteados Por la Ilustración Y haya Pasado Por alto Los que Por ejemplo Plantean El romanticismo Como los De la Identidad Colectiva Y personal El El Surgimiento Del sujeto O El mal De vivir Nos Nos Preocupa Más La Credibilidad Racional De la Experiencia De fe Que su Credibilidad Existencial Antropológica Y Afectiva Dejamos Atrás La Riqueza De nuestro Mundo Emocional La La Dimensión Narrativa Y itinerante De una Fe Que se Forma En la Historia Y como Historia O la Portación De nuestros Sentidos Y no Solo Los Sobrenaturales Sino También Los Naturales El Camino Que nos Lleva A Dios No Tiene Que ser Un Ejercicio De Interioridad Que Implique Una Relativización O Incluso Una Renuncia A Los Sentidos Corporales El Camino Hacia La Divinidad No Tiene Por Que Estar Necesariamente Desvinculado Del Mundo Habitual Y Cotidiano Sino Que Puede Ser Y Nosotros Diríamos Debe Ser Una Experiencia Cotidiana Solidaria E Integradora Hay Una Condición Sintomática Desencarnada En la Experiencia De Lo Religioso Que Se Refugia Voluntariamente En Una Representación De La Alteridad En Relación Con El Mundo De La Que Se Considera Distante Per 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 De De Extraño Ahora Bien El Realismo Narrativo Que Adota La Biblia No Deja De Sorprender En la Revelación Bíblica No Encontramos No Encontramos Las Dissociaciones Que Se Han Vuelto Tan Actuales Entre Alma Y Cuerpo Interior Versus Exterior Sagrado Versus Profano En el Centro Está La Vida La Vida Que Dios Ama Porque Como Enseña Jesús Él No Es Dios De Muertos Sino De Vivos Se Ha Establecido Una Alianza Inquebrantable Con La Creación La Que Une La Espiritualidad Divina Y La Vitalidad Terrenal Esto Es La Biblia Debemos Volver A Aprender A Mirarnos A Nosotros Mismos Como Profecía De Es Amor Incondicional Descrito En Evangelio De Juan Tanto Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Único Para Que Todo El Que Cree En Él No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna La Totalidad De Lo Que Somos Es Gramática De Dios Gramática De Dios El Acontecimiento Total De Jesús Cristo Es La Epifanía De Dios En Su Presencia Más Humana Cuando 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 Habla Por Ejemplo De La Poética De Jesús En Los Evangelios Hay Que Nombrar Ciertamente Las Parábolas Y Los Dichos De Jesús Pero También Hay Que Considerar Su Poética Somática La Poética Del Corpo Real Y Del Cuerpo Simbólico La Poética Del Corazón La Poética De La Mirada La Poética Del Gesto La Filiazón Divina Se Ha Revelado En Un Pathos Humano Concreto Que No Debe Permanecer En La Sombra La Especificidad De La Experiencia Cristiana No Puede Reducirse A Una Declaración De Ideas Fuertes Ni A Un Pensamiento O Una Doctrina Lo Que El Cristianismo Representa Es Una Persona De Carne Y Hueso De La Que Se Hace La Más Incisiva De Las Proclamaciones Es Aquí El Hombre Es Aquí El Hombre Es Una Historia Del Hombre Una Llamada A Ser Humano Que El Cristianismo Se Propone Testimoniar Explicando Cómo La Historia De Jesús Se Cruza Con La Nuestra Esto Implica Ciertamente En Tiempos De Incertitud Antropológica Como Los Que Estamos Viviendo Y Que El Futuro Acentuará Que La Espiritualidad Cristiana Debe Comprometerse Con La Reconstrucción Dialógica De Una Gramática De Lo Humano Tercera Línea Una Espiritualidad Que Piensa En Lo Sagrado Como Un Rasgo De Unión En Lugar De Separación El Futuro Nos Obliga A Tener Una Visión Integral De La Realidad Y A Comprender Que Todo Está Interconectado Porque La Aventura De La Person Humana Sucede Junto Con El Destino De Toda La Creación Una De Nuestras Patologías Más Graves Es Como Señala Valientemente El Papa Francisco El Antropocentrismo Despótico Que Hace Que El Ser Humano Actúe Como Dominante Y Devastador Necesitamos Por Ejemplo Volver A Los Relatos Bíblicos De La Creación Como Lo Hace La Encíclica Laudato Si Entendiendo Que En su Lenguaje Simbólico Y Narrativo Nuestra Existencia Humana Se Baza En Tres Relaciones Fundamentales Que Están Íntimamente Ligadas Las Relaciones Con Dios Con El Prójimo Y Con La Tierra Y El Papa Subraya Si Bien Es Cierto Que Los Cristianos A Veces Hemos Interpretado Mal Las Escrituras Hemos Interpretado Mal Las Escrituras Hoy Debemos Rechazar Decididamente El Hecho De Que De Ser Creados A Imagen De Dios Y Del Mandato De Dominar La Tierra Se Deriva Un Dominio Absoluto Sobre Las Demás Criaturas Es Importante Leer Los Textos Bíblicos En Su Contexto Con Hermenéutica Justa Y Recordar Que Nos Invitan A Cultivar Y Custudiar El Jardín Del Mundo Esto Implica Una Relación De Reciprocidad Responsable Entre El Ser Humano Y La Naturaleza Esta Responsabilidad Ante Una Tierra Que Pertenece A Dios Implica Que El Ser Humano Dotado De Inteligencia Respeta Las Leyes De La Naturaleza Y Los Delicados Equilibrios Entre Los Seres De Este Mundo Un Rasgo Ético Y Espiritual Muy Evidente Per El Futuro Es La Conciencia Activa De Esta Interconexión El Hombre No Puede Por Lo Tanto Ignorar La Casa Común Ni Abdicar De Su Responsabilidad Dada La Magnitud De Los Cambios Ya No Es Posible Encontrar Una Respuesta Específica Independiente Para Cada Parte Del Problema Es 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 Buscar Soluciones Integrales Que Consideren Las Interacciones De Los Sistemas Naturales Entre Si Y Con Los Sistemas Sociales Esta Visión Sistémica De Laudato Si Merece Ser Puesta En Reliew Porque No Pretende Ser Simplemente Una encíclica verde sino enmarcar y hacer avanzar la doctrina social de la iglesia. Por este motivo sobralla lo inseparable que es una ecología integral de la atención a los más frágiles, una preocupación por la naturaleza del compromiso para construir la justicia, un compromiso social con una búsqueda apasionada de los caminos de la vida interior. Lo sagrado está llamado a ser un rasgo de unión y no de separación. Y en esto hay un horizonte profético que nos abre al futuro de la espiritualidad. Cuarta línea, una espiritualidad que se expresa en una cultura de fraternidad y de encuentro con los demás. Una categoría religiosa y cristiana esencial, pero también civil, que ha surgido a menudo en el magisterio más reciente del Papa Francisco es la categoría de fraternidad. Hace un año, cuando el Santo Padre visitó los Emiratos Árabes Unidos, firmó un documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, que, como dice el prefacio, es un documento pensado con sinceridad y que invita a todas las personas que se interesan por la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntos. Para tener una cultura de fraternidad, necesitamos tres decisiones. Primero, asumir la cultura del diálogo como un camino. Después, fomentar la colaboración de unos con otros como conducta. Y por fin, asumir el conocimiento recíproco como método y criterio. La espiritualidad del futuro nos pide que superemos el esceticismo que ha llevado a nuestras sociedades a una especie de astenía, como si se hubiera vuelto ilegítimo pensar en términos humanos y universales. Tal visión ha llevado a la desintegración del conjunto, a la multiplicación de la hostilidad y de los muros, legitimando las más diversas formas de cierre y de egoísmo. Por lo tanto, necesitamos una sabiduría espiritual, capaz de poner en su centro a la persona humana, imagen y semejanza de Dios. Se trata de sedimentar prácticas efectivas de escucha, encuentro y convivencia, donde el otro no sea tomado como un obstáculo, ni como un objeto que pueda ser disfrutado y luego desechado. La humanidad en nosotros siempre necesita ser abrazada. Pero con mucha más razón. Cuando la humanidad está herida, cuando siente como si fuera leprosa, disminuida, asfixiada por la exclusión y el estigma, hecha pedazos, sin saber cómo reconstruirse, aislada como una isla de dolor. En estos casos, una pequeña palabra, bien pronunciada, desbloquea. Un sentido de fraternidad despeja siglos de obstáculos, Hace bien al corazón, vierte bálsamo sobre las heridas, defunde el perfume del consuelo. Muchas veces no podemos detener las lágrimas que cogen por el rostro de los demás, pero podemos ofrecerlos un pañuelo. Con nuestra presencia sencilla y fraterna, podemos decir, Yo estoy aquí. No estás solo. Podemos narrar con pequeños gestos que están a nuestro alcance, la gran misericordia de Dios. Quinta y última dejadera línea, una espiritualidad que expresa el poder santo del corazón. El teólogo Karl Rahner escribió que la Iglesia ha sido conduzida por el Señor de la Historia a una nueva era. Creo que nadie será indiferente a la verdad de esta afirmación cuando veamos el amplio movimiento de recomposición que el campo religioso está experimentando hoy en día. No se trata solo de reducciones drásticas de los indicadores estadísticos cuando se comparan los acontecimientos actuales con lo que una vez fue el cuadro de la vivencia de la fe. La cuestión es mucho más compleja. Tal vez, tal vez, lo que nuestro tiempo descubre, así, entre convulsiones como incertidumbres, sea una forma diferente de ser creyente. traducida de maneras alternativas en sus necesidades, búsquedas y pertenencias. No nos enfrentamos al crepúsculo del cristianismo como lo defienden los que se apresuran a llamar a nuestras sociedades post-cristianas. ¿Quién no se da cuenta de que el hogar radical del cristianismo siempre ha sido el hogar de cambio en sí mismo? No lo cosecha desde dentro. Pero hay ejes que se van aclarando lo suficiente como para que sea cada vez más un deber enunciarlos y contar con ellos. Señalo tres. Primero, los cristianos vuelven a la condición de pequeño rebaño. Con la evaporación de un cristianismo transmitido generacionalmente como herencia inquestionable dentro de mecanismos sociales más homogéneos, los cristianos vuelven a ser pequeño rebaño. Quiero decir, hacerlo por decisión personal. Una decisión a menudo a contracorriente, madurada de forma solidaria en relación con los círculos de pertenencia más inmediatos. Ya no es previsible que seamos y vivemos como cristianos. No es previsible. El cristiano en la cultura contemporánea es una pregunta, una interrogación y tantas veces un enigma. Esto sucede, el cristianismo sucede y sucederá cada vez más como una opción y una sorpresa. Segundo, pasaremos por un debilitamiento de la inscripción institucional. Mas este debilitamiento debe ser visto también como una oportunidad. En el horizonte de la sociedad contemporánea redescubrimos el valor y las posibilidades de una presencia discreta, más fuerte, más auténtica en medio del mundo. En tantas situaciones, en esta diáspora cultural en la que estamos sembrados, la única palabra creíble, lo único modo de hacer misión es dar testimonio de una vida vivida con sencillez y alegría en el seguimiento de Jesús. Y en el tercer lugar, este gran cambio de época nos muestra que necesitamos recuperar lo que Karl Rahner llama el poder santo del corazón, que es una cultura de la compasión, de la misericordia, el poder santo del corazón. Los cristianos, nosotros cristianos, estamos llamados a vivir la compasión, la misericordia, la cercanía, la amistad, como un ministerio. Esto es lo que os mando, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hay una historia muy bonita que relata en sus escritos espirituales Gené Voyón, que cuenta la historia de unas monjas, hermanitas de Jesús, que deseando hacerse cercanas de un grupo de mujeres prisioneras, pedieron poder compartir su destino. Al final, obtuvieron de la dirección de la prisión el permiso para vivir dentro. Las monjas vivían dentro en la cárcel, exactamente en las mismas condiciones que las demás prisioneras. Seguían las mismas reglas, vivían entre rejas y estaban vigiladas por las guardias. Las hermanitas solo querían amar a las prisioneras hasta el punto de compartir su suerte de la manera más concreta. No tenían nada que ofrecerles más que esta presencia y amistad. Pero lo que cambió completamente la atmósfera de esa prisión fue exactamente eso. El hecho de que esas mujeres fueran tocadas por las monjas que estaban allí para ser sus amigas, considerando su amistad como un bien precioso. Esto les hizo creer que eran dignas de ser amadas, de ser amadas. Una experiencia que muchas de ellas nunca habían tenido en su vida. Hay, por lo tanto, una revelación del cristianismo y del cristianismo del futuro cuando pensamos en una espiritualidad del futuro que solo puede proporcionar la práctica de la vecinanza, de la amistad, de la proximidad. Y en esto el mundo, el nuestro mundo, con sus contradicciones, que puede incluso perderse en los conceptos erróneos sobre los cristianos. En esto el mundo no está equivocado porque cada uno de nosotros sabe bien cuando es amado, cuando es amado. Aunque tengamos solo un momento de amor en nuestra vida, eso es suficiente para hacer aparecer la eternidad. Por esto estoy muy confiante en la espiritualidad del futuro. Gracias. Gracias. Gracias.